Estudiantes del cuarto de básica A, esta es la clase tutorial de los pares ordenados. Como mencionamos, los pares ordenados no es más que un objeto de un grupo, una pareja de objetos, números y letras que se distinguen por un elemento u otro. Tenemos que acotar que el pares ordenados es la combinación de elementos que surgen después de haber realizado un conjunto y haber clasificado la información en una tabla. Dentro de estos ejemplos tenemos una pareja de objetos. ¿Cómo los distinguimos? Siempre van a ir entre paréntesis. Pueden ser objetos diferentes o de la misma forma, al igual que los números o letras con números. Estos son los pares ordenados. Se los identifica nuevamente, repito, por el paréntesis y porque van separados con coma. Consiguiendo a los pares ordenados, tenemos que para este tipo de ejercicio nosotros utilizamos diagramas. Y tenemos nuestros siguientes diagramas. Los tipos de diagramas. Los pares ordenados son clasificados en diagramas y tablas. Analizamos el primero. Diagrama sagital. En el diagrama sagital es la formación de conjuntos utilizando la formación de los pares ordenados. El gráfico para elaborar conjuntos será el óvalo y para identificar usaremos las líneas de flecha. Estos son los gráficos del óvalo que utilizaremos para formar los conjuntos con la información que nos entregan los pares ordenados. Y con las flechas haremos de señalar o identificar su relación que tienen cada uno de ellos. A continuación vamos a elaborar un ejemplo. Ejemplo. Nos dice el ejercicio. Con los siguientes pares ordenados elabora el diagrama sagital. Primero me voy a dar cuenta de que si están en pares ordenados. La clave está es que siempre van a ir en paréntesis y separados por la coma. Entonces tengo un par ordenado, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares y seis pares. Cada uno en esta forma tenemos solo objetos. Y nos pide que realicemos en el diagrama sagital. Como sabemos, cuando nos habla del diagrama sagital, nosotros utilizamos el óvalo para realizar los conjuntos. Entonces procedo a elaborar. Cuando yo armo conjuntos, le pongo nombre a cada uno de ellos. Siempre vamos a utilizar conjunto A. En donde pondremos nuestro primer óvalo. Lo hacemos de un tamaño que puedan ingresar las figuras. Realizamos nuestro segundo óvalo. A cual le pondremos B. Siempre que utilicemos el diagrama de óvalo, siempre existirán dos conjuntos nada más. Conjunto A y conjunto B. Y aquí están nuestros dos conjuntos. En este paso lo único que he hecho es crear los dos conjuntos. Y ahora sí voy a aplicar la información. Cojo la información de cada uno de los pares ordenados. Y voy a escoger las figuras que cada una de ellas tiene. En el primer par ordenado yo tengo a un niño de color amarillo. Que se repite en el segundo par ordenado. Y no hay más. A este niño lo escojo una sola vez. Está aquí. Luego, observo la niña que se encuentra aquí. En este otro par ordenado siguiente. Y les cojo una sola vez. Y la última niña, la de color azul. Que no se repite en ninguno de los pares ordenados. La vuelvo a escoger. Y voy a escoger aquellos elementos que se repiten y no. Tengo el barco y el barco. Les cojo una sola vez. Tengo el automóvil y el automóvil. Les cojo una sola vez. Finalmente, tengo el avión. Tengo aquí. Y lo tengo acá. Lo escojo una sola vez. Como ya he identificado los elementos de los pares ordenados. Procedo simplemente a ubicarlos. Un grupo de elementos en el conjunto A. Y otro grupo de elementos en el conjunto B. Tienen que tener relación tanto el conjunto A y el conjunto B. Si aquí coloco en el conjunto A personas, irán solo personas. Entonces, tengo. El niño. ¿Qué otra persona tengo? Tengo la niña. Y por último, tengo la niña que no se repite. Y ya está en el conjunto A. Este conjunto solo será de niños, de personas, de una sola cosa. Voy al conjunto B y voy a colocar los medios de transporte. Tengo el barco. Tengo el barco. Tengo el automóvil. Tengo el barco. Y finalmente el avión. Y miren. He clasificado los elementos de cada uno de los pares ordenados. El siguiente paso, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a señalar la relación que tienen el conjunto A con los elementos del conjunto B. Para eso me dicen las instrucciones que yo utilice las flechas. ¿Cómo realizo este procedimiento? Regreso a la información inicial y voy a tratar de entender o descifrar lo que me dice el paro ordenado. ¿Qué me dice el primer paro ordenado? Me dice que el niño viaja en un barco. Entonces, este niño, este niño viaja en el barco. Ahí está. El niño viaja en el barco. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Voy al segundo paro ordenado donde se encuentra el niño. Me dice que el niño también viaja en un automóvil. Escojo otra flecha y digo el niño también viaja en un automóvil. ¿Qué más me dice que el niño también viaja en el barco? He interpretado el paro ordenado número uno. He interpretado el paro ordenado número dos. Solo donde se encuentra el niño. Voy a buscar. Aquí no está el niño. Aquí tampoco. Acá tampoco. Ni acá. Entonces, el niño solamente ha viajado en un barco y ha viajado en un automóvil. Voy ahora a analizar a la niña. Para analizar a la niña, obviamente, yo voy a ocupar una flecha de diferente color. Entonces, voy con la niña. La niña dice que ha viajado en un automóvil. Entonces, cojo la flecha y digo la niña ha viajado en un automóvil. Ahí está la niña. Vamos a ponerle de otro color. ¿Sí? Ahí está. Utilizamos el color rojo para la niña. Decimos que la niña ha viajado en un automóvil. ¿Dónde más se encuentra la niña? Acá. Mire. La niña ha viajado también en un avión. Escojo nuevamente una flecha y señalo. La niña ha viajado en un avión. Por último, veo que la niña de color rojo ha viajado en un barco. Cojo la flecha y señalo hacia donde la niña ha viajado. mire. Hasta ahí yo he interpretado he utilizado el gráfico de diagrama sagital para clasificar los pares ordenados y poderlos interpretar. Tengo por último la niña de color azul que me dice que ella simplemente ha viajado en avión. Utilizo la flecha para indicar o señalar que la niña ha utilizado simplemente el avión. Vamos a cambiar vamos a utilizar otro color para la niña y ahí se encuentra. Le voy a colocar un color que usted lo pueda distinguir. Ahí está. Y mire esa es la explicación cuando yo utilizo el diagrama sagital. Cuando yo tengo un grupo de pares ordenados y me solicitan que los grafique en el diagrama sagital. Continuando con la clase ahora vamos a analizar el siguiente diagrama. El siguiente diagrama me dice la tabla de doble entrada. Ese es otro tipo de diagrama que se utiliza para ordenar los pares ordenados. Y nos dice para este tipo de diagrama se utiliza la información planteada y se construyen los pares ordenados. Con los pares ordenados construidos los utilizaremos en la gráfica del plano cartesiano. Como observamos en el ejercicio del texto simplemente nos otorga la tabla con la información horizontal y la información vertical. Nosotros tenemos que construir los pares ordenados utilizando la información horizontal y vertical. Por ejemplo aquí nos dice que el niño ha viajado en el barco niño coma barco nos dice que el niño no ha viajado en un avión por eso aquí no hay un paro ordenado. Tercero el niño ha viajado en un automóvil el niño ha viajado en un automóvil. Información de la niña nos dice la niña mire ha viajado en un automóvil está acá niña automóvil la niña si ha viajado en un avión la niña ha viajado en un avión y por último la niña si ha viajado en un barco. Aquí ¿por qué no está en orden? Dependiendo del ejercicio como esté planteado y las formas que usted lo utilice para graficarlos irán los pares ordenados. Por último tenemos a la niña de azul que sabíamos que ella solo ha viajado en un avión. Con la información que se encuentra aquí en esta tablita procedo a hacer el plano cartesiano una de las partes. Para que usted me entienda el plano cartesiano yo le voy a dar una clase exclusivamente de las partes del plano cartesiano y cómo se utiliza. Hoy simplemente lo vamos a dejar en este instante solo planteado. para que usted me entienda cómo armar esta tablita nos vamos a concentrarnos solo en esta tablita. ¿Cómo le vamos a armar? Lo voy a explicar en el siguiente ejemplo tomando en cuenta que usted me ha entendido los conceptos y la forma de construir. Ejemplo nos dice con la siguiente información construya la tabla de doble entrada cuando le dice construya quiere decir que usted va a crear los pares ordenados tenemos la información horizontal y la información vertical y vamos a empezar nosotros sabemos que los pares ordenados siempre van a ir con paréntesis entonces nosotros utilizaremos los paréntesis abrimos el paréntesis ahí está el paréntesis y vamos a relacionar triángulo con el cuadrado entonces en este primer par ordenado nos dice que va a ir el triángulo va a ir el triángulo como mencionábamos anteriormente en los pares ordenados siempre va a existir la coma siempre va a existir la coma vamos a hacerle un poco más grande la coma para que usted lo pueda observar ahí la tenemos un saco diente o o o o Ahí tenemos. Entonces, tenemos nuestro primer par ordenado que nos dice triángulo amarillo con el cuadrado. Ahí está. Y aquí vamos a utilizar nuestro segundo paréntesis para cerrarle. Ahí lo tenemos. Y ya está nuestro primer par ordenado. Triángulo cuadrado. Vamos a nuestro siguiente par ordenado. Nos dice que el triángulo será el par ordenado con él. Con este hectágono. De igual forma, utilizamos el paréntesis. Utilizamos el paréntesis. Y colocamos. Este ángulo. Colocamos la coma. Donde amerita. Y tenemos nuestro estado. Y tenemos nuestro estado. Nuestro primer par ordenado. Repito. Utilizo el paréntesis. E interpreto. Triángulo amarillo. Coma. Cuadrado verde. Mi segundo par ordenado. Abro paréntesis. Triángulo amarillo. Coma. Hectágono. Y cierro. Voy al siguiente. ¿Qué es lo que me dice acá? De igual forma. Abro paréntesis. Y cierro. Un cambio. Aquí me dice que relacione el círculo. ¿Qué es lo que me dice? Círculo con el cuadrado verde. Círculo con el cuadrado verde. Y ahí está. Y cerramos nuestro paréntesis. Y ya tenemos nuestro par ordenado dentro de la tabla. ¿Sí? Voy en el siguiente casillero. De igual forma. Primero relaciono círculo con hectágono. Estos dos serán nuestro cuarto par ordenado. De igual forma. Abro paréntesis. Relaciono círculo. Coma. Esta coma siempre nos va a decir la separación que debe tener el par ordenado. Coma. Ahí está coma. Y tengo el hectágono. Cierro. Y he construido mis pares ordenados. ¿Sí? Esta es la utilización de la tabla de doble entrada. Y ya está resuelto. Para las próximas clases les enseñaré detalladamente cada una de las funciones. Espero este video lo observe, lo entienda y lo comprenda para posteriormente ir avanzando en el texto de matemáticas. Al igual que los ejercicios que le dé plantear. Que usted los va a resolver. Gracias. 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 Gracias.